Hoy es un día muy particular, porque a pesar de estar muy poco tiempo en funciones, el gobernador de la provincia se dignó a hacer una de las primeras visitas a esta ciudad, a Marcos Juárez, a anunciar estas importantísimas obras que Marcos Juárez realmente la necesita. Yo creo que en este marco de nuevo gobierno nacional, provincial y municipal se está viviendo, estamos escribiendo todos los argentinos una nueva historia. Una historia que deja atrás tiempos de confrontación ideológicas que tendrán sus arraigos en algunas razones, pero que hoy creo que son inútiles y dejarlas de lado sería lo mejor que nos puede pasar a todos los argentinos para que este país unido alguna vez salga para adelante. Que después de tantos sueños postergados y de tantas frustraciones de emprendimientos, puedan empezar a ver la luz y empezar a trabajar para ver un futuro conjunto para nuestro bien, de nuestros hijos y de nuestros nietos. El anuncio de la autorización a licitar la ruta número 12, yo recuerdo ya no a mi padre sino a mi abuelo, que ya venía diciéndolo lo importante que da para la economía de esta región, porque nos une directamente con otra región de nuestra provincia y de la provincia vecina de Santa Fe. La ejecución de la continuación y terminar de cerrar Marco Juárez a través de una sola avenida sin vulneración hace que nos llene a nosotros esas ilusiones de progreso y poder empezar a hacer otros emprendimientos productivos que tanto lo hemos soñado. Y muchas gracias por la voluntad de terminar el centro cívico para ordenar administrativamente nuestra ciudad en lo que son las reparticiones públicas provinciales y poder determinar lo que yo considero la última obra hídrica grande que Marco Juárez necesita para que su pueblo pueda vivir en paz en momentos meteorológicos que así lo tenemos y lo hemos visto a diario. Gracias señor gobernador por su visita, gracias por los anuncios, gracias a todos y en conjunto y en forma unánime vamos a trabajar para que esta ciudad, para que esta provincia y esta nación tengan la envegadura que nunca debieron perder. Gracias, gracias a todos.